¡Humanos Patriotas! ¡Humanos Patriotas! Se armó el hashtag Todos Somos Hugo. ¿Por qué? Porque el presidente en la mañanera dijo Yo apoyo a Hugo López-Gatell, yo pongo mi pecho, las balas no pasan. ¿Por qué? Porque yo protejo a Gatell, compa. Así el sitcom Head y la gente pues ya pues hizo No Todos Somos Hugo. ¿Por qué? Porque los estúpidos del PRIAN lo andan demandando Que porque es el responsable de las muertes, hazme el pinche ilógico, absurdo, neoliberal, tarado, favor De eso hablaremos. También te hablaré, compa, como el Sweet Cotton Head López Obrador Pues usó la metía de pata de Alito Moreno. No me refiero a su metía de pata primogénea Que es ser partidario del PRI, que es ser PRIista. Esa es la peor metía de pata que puedes hacer, compa ¿En serio, vato? ¿Qué hiciste? Arrojaste una bomba atómica. Ah, ok, seguro era su trabajo Arrojaste una bomba atómica. ¿Tú qué hiciste? Me afilié al PRI ¡Ah! ¡Qué soquete! Humanos infelices, les hablaremos También hay que felicitar a el patinador artístico Tapatío Que está haciendo un buen desempeño allá en Beijing Humanos infelices, les hablaremos Maldita sea, si ves esto en Facebook Deja tu like en la página Y si me dices estrellitas Muchas gracias, el cielo te va a pagar con algo No sé con qué, pero te va a pagar Si ves esto en YouTube, suscríbete Primero lo primero, compas Chequen cómo el presidente, pues Ahora sí que Se burló de Alito Moreno Y sus metías de pata. ¿Por qué? Porque dijo que él y el PRI Jamás van a hacer algo para el beneficio de México Chequen Es que la gente De veras que reclama Dice Es que es muy largo Y a veces muy aburrido ¿No? Y este No, las preguntas de ustedes son muy buenas Son muy buenas No es cierto La mayoría de las preguntas son unas El presidente está siendo Pues, está diciendo mentiritas blancas Sus preguntas son muy buenas No es cierto Bueno, las preguntas de los que no son de derecha Porque las preguntas de derecha Son ridiculeces Son tonterías Propaganda Sucia Sigamos viendo Buenas, pero Este A mí es el que me Este Reprochan Que hablo muy despacio Que este No hablo de corrido Que Me alargo mucho En las respuestas Entonces me quiero reivindicar Con imagen Pero no, sin payaso No Con payaso No La pura imagen Es una declaración Ahí como que Les digo Al que se la pasa Tragando Este Tuberculo Pues ahí está tratando En darle la imagen Que quiere López Obrador Hay que seguir esperando ¿Verdad? Esa, esa Se necesitan votos Se necesitan Mayorías Calificadas Y lo que estaremos Siempre En el PRI Impulsando Es estar al lado del país Y nosotros no impulsaremos Ni apoyaremos Ninguna reforma Que beneficie a México Es decir En esta discusión Se necesitan Votos Se necesitan Mayorías Calificadas Y lo que estaremos Siempre En el PRI Impulsando Es estar al lado del país Y nosotros no impulsaremos Ni apoyaremos Ninguna reforma Que beneficie a México Es decir Ya está Nosotros no apoyaremos Ninguna reforma Que beneficie A México Se equivocó ¿Verdad? Es de la reforma Eléctrica Pero Ojalá No está truqueado ¿Verdad? No, no Con Pascal Beltrán De Excélsior Que nos quiere tanto Del periódico Y los dueños Y Pascal Pero ya se aclaró Ya lo aclaró De que No van a aprobar Ninguna reforma Que beneficie A México Eso lo deben de aclarar Porque sí Fue un error Pues obviamente Pero López Obrador Lo usa Para que se ponga La mañanera Compas Fue Y a todos nos pasa A todos nos pasa Humanos infelices En este momento Es trending topic Todos somos Hugo Ya que los infelices Del PRIAN Lo andan denunciando Ante la FGR Lo responsabilizan Por las muertes De COVID Ridículos La derecha Y en la mañana López Obrador Propuso Todos somos Hugo Y ahí está Hashtag Todos somos Hugo Humanos infelices Entonces este Una buena noticia Para el deporte Tapatío Nacional También Por qué no Ustedes saben Que un Patinador Artístico Por aquí está El nombre Y era trending topic Igual ustedes saben Compas Que el güey se la discutió Allá en Beijing Muy padre También Compas Se notó Que me vale Madre Lo del patinador Artístico Algo muy padre Sí, sí Pasó la final El bat Morrió Tapatío Perdón Compas Pero pues ahí está Es que no puedo decir Chistes de eso Porque la banda Anda bien Bien Digamos Delicadita Humanos infelices Eso fue todo Comparte este video Maldita Se hace patriota Yo fui Macalacaca Abur